en el teoricismo, en las discusiones, en los escritorios, en las aulas, en los congresos, pero no bajan aulas, no bajan los estudiantes. Entonces, en el enfoque socioformativo buscamos tener en cuenta las voces de los profesores, tanto de aquellos que publican como de aquellos que no publican pero que dejan huella. Ahora, en esta pequeña intervención, que es ante todo una síntesis de lo que es la valoración o la evaluación, voy a tratar de dar cuenta de los principales aspectos que nosotros hemos venido encontrando en esta área, tratando de articular tanto el modelo como también la metodología, de acuerdo a lo que es hoy día la evaluación por parte de la SEP y por parte de mí. Antes de iniciar, me gustaría escuchar, después de lo que han venido trabajando en el Congreso, en las conferencias y en los talleres, algunas preguntas que en este momento ustedes tengan sobre el tema del Congreso. a ver en qué medida, en esta publicidad final que me ha correspondido, yo puedo darle respuesta o les puedo decir que todavía no hay una respuesta o que la respuesta es por parte de otras personas o de otras instituciones. Entonces, me gustaría escucharles sobre, en este momento, ¿cuáles son las principales dudas que tienen? o los principales conflictos o los principales problemas después de haber estado en las diferentes conferencias y talleres. Bueno, allí ya tenemos una intervención, por favor se presenta, y cuál es su duda, cuál es su problema, qué no tiene claro hasta el momento, qué le preocupa. Muy buenos días, mi nombre es María López Obrador. Y bueno, no es respecto a las conferencias, la verdad que tengo, aprovechando su presencia, a leer un poco, necesito más que respecto al tema, ¿cuál sería la diferencia entre valoración y evaluación? ¿Hay quien más? Entonces, la primera inquietud es la diferencia entre evaluación y valoración. Bueno, yo tengo un buen tiempo de andar en estas cuestiones educativas, y hasta el momento se me han formado muchas dudas, pero le pregunto a usted con todo respeto. Un modelo estadounidense que trabaja con cuestiones inertes, se puede ensamblar totalmente en la escuela, que trabaja con seres interesantes, porque nos estamos yendo por el aro que nos lleva a la clase dominante a la empresa. Yo no puedo decir que le aprieto unos botones a un niño y que le pido que me dé tanto en conocimientos. Esa es una. La otra. Pues sí, yo nada más digo esto. El modelo estadounidense que trabaja con materia inerte. Las instituciones educativas trabajan con modelos interesantes. Usted le aprieta a una máquina y le dice quiero mil tortillas en una hora y mil tortillas de daño. A un alumno de la frente están muchos botones y para empezar no tiene los botones.